¡Arriba! ¡Ay, te tocó cuánto cuento! Por 12 puntos, aquí tendrás que contarle un punto a unos niños que son muy traviesos. Eso es todo. Ah, pues ha sencillo, por 12 puntos. Ya los conozco. Voy le quitando el saco. No, está facilito. Yo mientras te voy a quitar el saco, mientras pasan esos pequeños traviesos. Tienes 45 segundos, Pepe Garza, para contarles este lindo cuento que aquí está. ¡Ay, bueno, bueno! ¡Aborito, por favor! ¡A ver, concheto! ¡No, me voy a ocupar batería! ¡Siete, se ve, concheto! ¡Niño, salúen, concheto! ¡Saludad a tu abuelito! ¡Eso! ¡Era, Pedro! ¡Concheto, préstame! Bueno, ¿cuánto que sea? ¡Sí! ¡El que más te guste! ¡Pamil, ya! ¡No leo nada! ¡Tú, qué entiendes de leer! ¡Pedro y el Lobo! ¡Este el primero! ¡Vamos a ver! ¡Con Pedro y el Lobo! Bueno, eh... ¡Había una vez un pastor que decía nada! ¡Sígueme! ¡Cuéntalo, cuéntalo! ¡Concheto! ¡Sígueme, Pepe! ¡Tienes que leer, Pepe! ¡Pepe, Pepe! ¡Tienes que leer! ¡No puede leer! ¡No puede leer! ¡No puede leer! ¡Sigue, sigue! ¡Achora, Leo! ¡Dice que entró! ¡Niño, niño! ¡Respeten a tu abuelo! ¡Achora, Leo! ¡Achora, Leo! ¡Achora, Leo! ¡Achora, Leo! ¡Un aplauso para el rompe! ¡No nos llevas a punto porque no leyó nada! ¡Ese no! ¡El Cheque! ¡Bueno! ¡Bravo, Eduardo! ¡Y te toca a ti, mercado! ¡Uuuuh! Pues todo es mejor que la rata, ¿de acuerdo? ¡Ay! ¡Y el muestro de Gerardo Ortiz! ¡Ahí se prepara de rato para disparar! ¡Ya! 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 ¡Ahí! ¡Esto es porque me pusieras el dedo de este tentativo! ¡Este no es... ¡Coro! ¡Coro! ¡Un saludo. ¡Nora! ¡Dile! ¡Jurado! ¡Y otro! ¡Tengo buenas amistades! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!